En el 2012, cuando Jesús Amaro tenía 11 años, se fue a Jolcá con sus padrinos. Jolcá es una localidad del municipio de Cantunil en el estado de Yucatán, México. Había fiesta del pueblo y a ellos les tocó llevar toros, pues tenían varios toros en su rancho. Así que fueron en busca de ellos y pensaron que sería bien agarrar tres para la fiesta. Lo malo es que el rancho estaba muy lejos, así que para que no vaya solo su padrino con su hijo, la madrina de Jesús le dijo que también lo acompañara. Cuando la fiesta terminó, el padrino de Jesús ya estaba pasado de copas y por obvias razones no podía manejar. Así que le dijo a su hijo que maneje para que regresaran a los toros y él se sentó en la parte de atrás. Eran las 2 de la mañana y la madrina de Jesús estaba muy preocupada, porque el camino era muy largo. Tenían que llevar a los toros al rancho y luego regresar nuevamente al pueblo. Eso quería decir que regresarían muy de madrugada. Todo iba bien. De pronto, los toros empezaron a movetearse en la camioneta. Se sentía un frío extraño. Las ramas se movían muy de golpe. El silencio se notaba en el camino. El padrino dijo que seguro había sentido un mal aire, ya que es muy común en los montes. Y les pidió que le aceleren. Así que su hijo empezó a manejar más rápido. No sabía qué pasaba. El ambiente estaba tenso, pero estaba preocupado por los toros, ya que se habían puesto muy alebrestados. Sin embargo, al llegar al rancho, algo extraño pasó. Justo al momento de bajar a los toros, se les puso enfrente a un extraño animal. Mitad animal, mitad humano. Pero no era uno. Eran dos seres mitad animal, mitad humano. Justo los dos estaban cerca de ellos. Se encontraban en una mata de ceiba. Y al verlo su padrino, quedó super helado. Fue el primero en presenciarlo. El huay toro empezó a temblar tanto, que se desmayó a un lado de la camioneta. Su hijo empezó a gritarle a Jesús. No voltees a ver pa'lante. No voltees a ver pa'lante. Y no alces tu mirada Jesús. Sacó un arma y empezó a tirar al aire. Él dice que se asustó mucho y empezó a llorar. Mientras que el hijo de su padrino le decía que ya había pasado. El huay toro empezó a gritar tan fuerte, porque una bala le cayó. El huaypec soltó un aullido. Y como pudieron se fueron corriendo. Solo lo vieron de espaldas mientras se alejaban. En ese momento como pudieron, bajaron a los toros. Y se quitaron muy rápido de ahí. Y llegaron a las 4 de la mañana. Y le contaron a su abuelo. A la mañana siguiente, al padrino le dio calentura que le duró 3 días. Con colmillos de serpiente y hierbas, el abuelo logró sacarle el mal aire de una manera extraña. Salía sangre. Pero no era roja. Era de un color morado. Así que después de sanar a su padrino, fueron al rancho a curarse del mal aire. Para evitar que los brujos se metan nuevamente con ellos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Esta historia nos la envió Jesús Amaro. Mi nombre es Daniel Novelo. Gracias por ver el video.